Puede que la suerte tenga muchas formas. Y aunque no lo creas, tú la tienes. Tienes en tus manos la fortuna de poder hacer algo grande. Porque eres parte de la primera generación capaz de acabar con la mayor injusticia de todas. El hambre. Tienes la suerte de poder decirle a tus hijos, a tus nietos. Yo fui parte de esa revolución. La más grande. La más importante de todas las revoluciones. Vuelve el espíritu de la Navidad. No lo dejes escapar. Porque esta vez están en juego otros números. Si te vayas... Si te vayas... Si te vayas... Es el frío... Gracias por ver el video.